Damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a la gran final de Intel Extreme Masters Katevice entre Serral y Maru. Esta final, damas y caballeros, el enfrentamiento, la premisa de estos dos jugadores es el sueño que los fans de StarCraft II han tenido más o menos desde el año 2017, que es más o menos el año donde estos dos jugadores empezaron a convertirse en las leyendas que son hoy en día. Serral en contra de Maru en una final de la envergadura, de la importancia, de la trascendencia que es Intel Extreme Masters. Es algo que todo el mundo ha querido ver y que se nos ha negado hasta el día de hoy. Y el día de hoy tenemos por fin a Serral en contra de Maru, tenemos la gran final de Intel Extreme Masters, tenemos por fin el sueño, gente. Probablemente la final de StarCraft II más esperada de todos los tiempos, gente. La final de StarCraft II es que todo el mundo ha esperado y vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación, porque en la parte inferior del mapa tenemos nada más y nada menos que al mismísimo Serral, jugando con el... iba a decir Terran... Serral de color azul. Y en la parte superior del mapa tenemos jugando con el Terran de color rojo, nada más y nada menos que a Maru. Y estos son nuestros jugadores el día de hoy. Maru en contra de Serral, gente. Maru en contra de Serral en la gran final de Intel Extreme Masters. Y ahora sí, el que pierde se va de vuelta a su casa, gente, y porque ya no hay ninguna otra partida más que presenciar que esta. No hay tercer y cuarto lugar, ni mucho menos. Así que el que pierde esto se va directamente a su casa, y el que gana también se va directamente a su casa, pero con menos dinero que el que... que el que pierde, siempre. O sea, perdón, con más dinero que el que pierde. Así que nada, vamos a ver qué es lo que va a hacer a continuación. Terran en contra de Serral, gente. Esto venía planeado desde hace... Bueno, desde la fase anterior, gente, de este torneo que es semifinales. Clasificaron a semifinales dos Serral y dos Terran, y pusieron Mirror Match para asegurarse que sí o sí, sí o sí, la final iba a ser de Serral en contra de Terran. Y aquí estamos, por fin cosechando los frutos de todo, de todo, de todo ese Mirror Match que vimos, gente, porque vimos una cantidad enferma de Mirror Match, gente, pero enferma, gente, enferma. O sea, estamos hablando de que en ronda de 12... Bueno, en ronda de 12 no tuvimos ningún... Bueno, tuvimos un Terran en contra de Terran, gente, en ronda de 12. En ronda de 8 tuvimos dos Terran contra Terran, gente. Bueno, dos Mirror Match, un Ser versus Ser y un Terran contra Terran, gente. Y en ronda de 4, gente, en semifinales, todas las partidas fueron Mirror Match. O sea, estamos hablando de que tuvimos... En 11 partidas, que son todas las partidas de la ronda de 12 en adelante, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5. Casi la mitad de las partidas fueron Mirror Match. Casi la mitad de las series fueron Mirror Match en las últimas 11 series de este torneo. Eso es impresionante, eso es una locura. No necesariamente bueno, gente, porque qué lata, ¿cierto? Los Mirror Match no siempre son lo más entretenidos que hay. Pero la verdad es que fueron bastante entretenidos los que pudimos ver. Así que, eso. O sea, qué es lo que pasa a continuación, porque llega por aquí Maru con el Reaper, intenta meterse a la base de Serral, no va a encontrar demasiado, se va a dar ahí el buen Maru. Y nada, no encuentra mucho, gente, realmente. Ahora, ¿qué tenemos en la parte de arriba? Tenemos por aquí... Bueno, en la parte de abajo, mejor dicho. Tenemos a Madrigueret de Cugarachas por parte del jugador Serral, en la parte superior del mal, del mal, en la base superior del mapa. Tenemos a Maru, que está sacando por aquí un 1, 1, 1. Y va a empezar a sacar sus Helions al inicio. Vamos a ver qué va a salir de acá, de la fábrica, gente, porque con el Tecnolab podría ser una Banshee, y eso sería muy interesante. Y es Banshee con Cloak. Muy bien, Serral. Vamos a ver, esta es la visión que tiene Serral, gente, y esto es lo más cerca que está de escautear la Banshee con Cloak. Que, de hecho, la va a escautear, porque se demora muchísimo el Cloak. Pero hay un Marine por aquí listo para interceptar el Amo Supremo. De hecho, no se está moviendo el Amo Supremo en estos momentos. En una de esas ni siquiera lo escautea. Está jugando completamente a ciegas el buen Serral, gente. Y en estos momentos el jugador malo está tratando de escautear lo más posible. Ya tiene conocimiento de la tercera base de su rival. Y ya se ha metido por aquí en lo que es la tercera base, en la natural, gente, para escautear cuántas trabajadores va a tener. Y se viene, y me sorprende mucho esto, se viene lo que es la velocidad de movimiento de los Overlords. Entre la velocidad de movimiento de los Overlords, y de los Vigías Supremos también, es algo que se solía sacar mucho hace no mucho tiempo atrás. Reynor lo sacaba un montón para escautear de manera segura, sin perder el Overlord. Y exactamente lo que va a pasar, gente. Porque este Vigías Supremo, si se lanza la base del Terran a escautear, va a morir, pero cuando esté listo lo que es el caparazón neumatizado, en 10 segundos más, no va a morir, Damos y caballero, no va a morir por nada, gente. Está tratando de verlo por aquí, el Vigías Supremo. Va a ver la panche, Damos y caballero, lo va a ver absolutamente todo. No hay ninguna sorpresa para hacer. Y ahí está la velocidad de movimiento, gente, inmediatamente. ¿Cómo se nota esa velocidad de movimiento? Y es que lo puede ver todo, gente. Lo puede ver todo encima de la base del jugador Terran. ¿Qué tenemos por aquí? En la parte del costado, se viene una buena cantidad de Hellbats. Se viene por aquí lo que es el Reaper. De Hellion realmente, no Hellbats. Y se viene un drop de Queen, no te la puedo creer. Se viene un drop de Queens. Gente con cucarachas. ¿Cómo se llama esta? ¿El Uber alemán se llama o una cosa así? ¿Del taxi alemán? Dios mío, qué ridículo gente que es esto. Bueno, y se viene por aquí lo que es a Serral. Hay Banshees con Cloak por parte del jugador Maru, lo cual es bastante complicado. Muy, muy complicado, pero sacó Vigía Supremo, de todas maneras va a haber visión. Lo complicado no es por la detección, sino que es porque hay muy poca Queen y con muy poca Queen hay muy poco antiaéreo y las Banshees pegan una locura. Así que de hecho, Maru está más preparado de lo que podría haber estado en cualquier circunstancia, gente. Es imposible que Maru esté más preparado de lo que va a estar, gente. O, bueno, ustedes entienden a lo que me refiero, gente. Es ridículamente buena la preparación que tiene Maru, gente. Ni siquiera dos tanques de asojo podrían haber aguantado tanto como van a aguantar estas dos Banshees por las bilis corrosidas, básicamente. Así que nada, están ahí las Banshees, van a intentar entrar. Hay dos búnkeres llenos. El alano y los depósitos de suministro queda con bloqueados. Suministro es de hecho, jugador Maru y está al derecho. Tiene un montón de supply y las Banshees están haciendo lo que quieren por aquí, tratando de matar a las Queens. La curación, da base que era de las Queens es muy buena, pero no es suficiente y se muere la primera de las Queens, gente. Un tercio de las Queens menos, pero hay muchísimo, muchísimo de todo, gente. Las bilis corrosivas caen y de momento están expuestas las cucarachas. Trece trabajadores se mueren. Una verdadera locura, gente. Y creo que una de las Banshees también se murió. Una de las Banshees se murió, gente. No me la puedo ni creer. Bueno, Maru por aquí está tratando de llevarse lo que puede. Muy bien ahí esquivando las bilis corrosivas. Son trece trabajadores. Es bastante el daño, diría yo, gente, que recibió el jugador Maru. Así que, bueno, mientras pueda llevarse por aquí la mayor cantidad de cucarachas posible, sobre todo las, ¿cómo se llaman? Los Ravagers. Va a estar en una posición excelente el jugador Maru, gente. Perdón, el jugador... Sí, el jugador Maru, de hecho. Logró repeler a Serra. No le mató tanto. Serra le mató una buena cantidad de trabajadores, pero logró sobrevivir, que es lo importante. No perdió infraestructura, que es lo importante. Perdió un par de depósitos de suministros, claro. Pero sí, la tercera base está viva. Cabe destacar. Esa no se la esperaba nadie. La tercera base sigue con vida. Se le viene el 1-1, gente, el jugador Maru. Se vienen por aquí barracas, también, para aumentar la producción. Eso que perdió una buena cantidad de trabajadores, pero quiere producir igual el jugador Maru, gente. No le importa absolutamente nada. Cuarta base, de todas maneras, por parte de Serral, en contra de un jugador que todavía ni siquiera pone su tercera. Me dice a mí que... Uh, está en serio problema el jugador Maru, gente. Pero acá andamos con cosas. Está en problemas Maru. Esa cuarta base tiene que anularla, gente. Tiene que anularla. Tiene que forzar una cancelación. Tiene que caer con toda esa cuarta base y hacer algo al respecto porque si no se pasa el recontrol todo muy rápido. Ve la cantidad de tropas que tiene el jugador Serral, gente, que es más que decente en estos minutos de partida. Y no confirmó la cuarta base, gente. Ojo a que eso es enorme. No confirmó la cuarta base, como pueden ver. ¿Algo había por aquí? Ah, el Vigia Supremo. Se viene por aquí. Que acaban de salir de hecho esa doble medivac. Y ya Maru tiene que llevarse algo, gente. Estamos en una situación en la que Maru tiene que llevarse algo definitivamente. Lo veíamos, gente, en la serie de Clem en contra de Solar. Cuando agarra una ventaja el Serr se sale de control completamente y no hay late game Terra quien que lo aguante porque ni siquiera va a llegar a late game, gente. El Terra no hace algo en estos momentos. Y lo que puede hacer es esto, gente. Empezar a eliminar el Talos poquito a poco. Empezar... Bueno, es que la velocidad de movimiento de la Vigia Supremo es demasiado buena. Caer por aquí en la brasa principal. Matar trabajadores. Matar queens. ¿Cuántas queens tiene en estos momentos el jugador Star? Tiene 5 queens, gente. Tiene un montón. Pero por aquí le van a cazar las... ¡Ojito! Las cucarachas. Nada mal. Llevándose un par de cucarachas. Eso está muy bien. El 1-1 lo tiene por fin. Escudos de combate. Tiene Steam y escudos de combate con los marines del jugador Maru, gente. No está nada de mal posicionado el jugador Terran. Va a apretar el Steam. Va a intentar venir por aquí pero nada que las cucarachas no puedan eliminar. Vale, se lleva una cucaracha siempre, todo el rato que la intenta convertir en Ravager y todo. Muy bien por parte del jugador Maru. Algo se lleva pero Serral ya está minando de su cuarta base, gente. Ahora, empieza a reunir por aquí todas sus tropas. Tenía un álbum supremo con doble queen. ¡Ojo, gente! Serral. Está muy loco, gente. El problema es que se viene el 1-1 también para el jugador Serral y esa ventaja de 1-1 que tiene Maru en estos momentos no va a significar nada en la próxima batalla. Y eso es terrible, gente. Terrible porque necesita todas las ventajas que necesite que pueda tener, mejor dicho. Tenemos una cuarta quinta base de parte del jugador Serral. Una verdadera locura. Su economía se está expandiendo demasiado. El villan por aquí el Vigia Supremo no termina de morirse porque es muy rápido gracias al caparoso neumatizado. Y aquí se le van a venir de esta base que ya sabe el jugador Maru que existe. Vamos a ver cuánto se va a poder llevar porque cae el scan y nuevamente hay un montón de Serr. Pierde un Marín y se larga de ahí el jugador Maru sin mucho más que hacer, sin mucha alternativa. Se vienen cambios de parte del ejército del jugador Serral. Se viene por aquí una transición a Vayne Lignes con ganchos centrífugos además del más uno de ataque, el más dos de armadura, a Dreno Glans. Gente, se viene una transición completamente a Serg Melee. Gente, a Serg cuerpo a cuerpo que es lo que se viene ahora. Así que muy bien por parte del jugador Serral. El problema es qué rayos va a ser Maru al respecto, cómo rayos es que Maru va a contestar esta locura, gente, que está ocurriendo. Que cae el scan por aquí, ven más o menos lo que tiene el jugador, el talo de Serral, gente que ya está pasando la mitad de mapa. Logran detenerlo un momento, pero aquí hay dos tumores de talo que pueden reponer el que se le murió. Acá hay unas cuantas reinas tirando tumores de talo que van a forzar un scan si es que no la limpia ahora. Esto es súper molesto, gente, es increíblemente molesto. Estos tumores de talo no se van a morir sin un scan. No solamente eso, se va a demorar en retroceder el talo, lo que significa que esta base no va a caer pronto para nada, gente. O sea, no va a colocarla pronto, gente. Y ahí está, retrocediendo el talo poquito a poco, pero si hubiera sido un Serling enterrado ya podría bajar la base y ahora mismo no puede. Están por aquí las cucarachas, yo creo que va a sacrificar unas cuantas cucarachas porque necesita más supply, pero está distrayendo por arriba mientras se viene todo el grueso de regreso de Serral en la parte de abajo. Vamos a ver qué es lo que pasa porque llegan a la tercera base del jugador Maru, la única base buena que tiene abducciones para los tanques de asedio. Se van de ahí los trabajadores pero aún así nubes cegadoras los tanques de asedio que estaban en la RAM pero una situación muy incómoda para Serral pero logra eliminarlos igual queda solamente uno con vida logra matar 10 trabajadores sin interrumpir la economía y se larga de ahí como si nada hubiera pasado. Serral con 190 de supply empieza a darle bofetadas a Maru el cual está bueno, perdiendo 16, 17 trabajadores que es una verdadera locura y recordemos estas cucarachas al jugador Serral ya no le importan que está liberando su play con eso. 17 trabajadores menos, mucho tiempo de minado, varios tanques de asedio. ¿Cómo podemos ver acá gente? Fueron dos tanques de asedio los que mató Serral uno lo mató Maru no sabemos cómo ni con qué un daño de área probablemente de algo probablemente el daño de área de sus propios tanques de asedio gente. Bueno, se viene Spira por parte de Serral se vienen 4 ultraliscos minuto 11 con coraza quitinosa gente y por aquí el más 3 de armadura una locura estos ultraliscos que se vienen gente una verdadera locura rotación se la parte de arriba por parte de Serral porque se viene por aquí el jugador Maru a atacar la sexta base de Serral justamente la sexta y la verdad es que el talo miren la velocidad de movimiento que tiene Serral miren cómo llega con una estampida de Serlings miren cómo no le importa absolutamente nada y logra masacrar absolutamente todo y repone la base y todo gente no le importa nada a Serral gente está en una situación excelente extraordinaria y Maru lleva mucho rato como 50 de su play por debajo de su oponente la cosa no pinta bien para el terran coreano damas y caballeros no pinta pero nada bien ese último ataque fue letal lo hizo perder muchas unidades y tiempo de minado gente que es lo que más necesita sobre todo cuando se ve obligado a retrasar muchísimo la tercera base al inicio de la partida ahora que tenemos por aquí gente tenemos ultraliscos tenemos la coraza quitinosa lista esperen ah nos sacó uno solo pensé que había sacado dos la coraza quitinosa ya está completamente lista y la síntesis anabólica también es decir los ultraliscos se mueven fuera del talo como si estuvieran sobre el talo gente una verdadera locura ahora vamos a ver qué va a pasar porque están llegando a lo que es la cuarta base del jugador Maru y la cuarta base está completamente muerta gente no llegó a tiempo para defenderla la nube cegadora impidió que el tanque de aseo ni siquiera golpeara se viene un ultralisco gente a tanquear todo el daño para que los Bailings logren entrar y revienten en contra del ejército aterran los ultraliscos igual pegan cabe destacar y en área llegan por aquí bueno llegan por aquí un par de de Ghost y logran echar al ejército al jugador de hecho lo masacraron como pueden ver Maru mató más que Serral el problema es que Maru perdió una base entera pero aquí le están haciendo otro rumba y está perdiendo momentáneamente otra base gente que es tiempo de minado y está a dos bases y ninguna de estas dos bases está completa como pueden ver gente son bases que están apenas sobreviviendo por lo tanto todo el tiempo de minado que perdió es tiempo que no perdió Serral que tomó una séptima base de hecho por acá que quizás no está minando pero el larva igual y las bases que tiene el jugador Serral están casi nuevitas gente casi casi nuevitas y de hecho las va a trasladar para aquí para mirar minerales que es muchísimo mejor todavía es impresionante el juego que está haciendo Serral esta primera partida no está ni cerca damas y caballeros Serral está demoliendo al jugador Maru y lo está haciendo desde el inicio de la partida no ha perdido el ritmo gente para nada en los 13 minutos que llegamos de partida lo está haciendo muy bien el jugador Serral por lo menos Maru está minando a cuatro bases gente cuatro bases es una sólida ¿cómo se llama esto? posición para el jugador Terran puede darse el lujo de minar a cuatro bases tranquilamente puede darse el lujo de estar aquí haciendo lo que debe gente el jugador Maru y resistir gente eso es lo que puede hacer en este momento ok esa uy esa y no me encanta 16 kills de una sola conexión impresionante perdió un montón Serral y tiene que largarse muy buena defensa por parte de Maru nada que decir necesitará que toda la partida continúe siendo así y va a lograr tener una oportunidad el problema es que claro Serral tendría que quedar completamente inerte durante todo el resto de la partida para que eso ocurra y de momento no es lo que va a ocurrir se entierran por aquí varias winnames de parte del jugador Maru a ver qué es lo que va a pasar la rotación por aquí por parte del jugador Serral hacia la parte izquierda del mapa y ojo a que Serral ya está empezando a tomar estas bases exteriores estas bases son las bases que van a determinar cuánto mineral va a quedar para el final de la partida ya que es una base que tiene mineral que Maru no va a poder recuperar conectan por aquí unas cuantas winnames las conexiones no son de las mejores manda los Serlings de vanguardia para absorber las winnames por aquí se tiene un golpe bastante grande de parte del jugador Serral tiene un montón de unidades tiene antiaéreo tiene absolutamente de todo conecta a su bailing con el ejército principal del jugador Maru el cual retrocede retrocede y retrocede pero hasta la cocina y los bailings conectan igual no me lo puedo ni creer sobrevivir unos cuantos codos solamente porque estaban invisibles 21 trabajadores se mueren en una de esas va a tener que levantar y la verdad complicada la situación en este momento para el jugador Maru Serral de todas maneras invirtió muchísimo pero claro mató más esos bailing dios mío gente mataron más del doble de minerales y más del doble también de Vespeno gente eso salió espectacular para Serral este tipo de cosas normalmente salen bien para el Ser estando nivelados o incluso habiendo perdido un poco más de minerales pero esta vez es que es increíble gente como se la arregló Serral para salir ganando en cuanto a minerales se refiere no me puedo ni creer lo que acabo de ver gente es impresionante esto una verdadera locura se supone que la raza Ser que es una raza de hordas que lanza y lanza y lanza y lanza unidades al campo de batalla y claro y mueren las unidades pero es porque son desechables Serral es literalmente lo contrario lo opuesto a esa premisa pero ahora no es lo que está pasando por parte de Serral gente Serral está teniendo tradeos más eficientes que los de Maru y eso es increíblemente preocupante simplemente una locura pero aquí Maru está tratando de matar unas bases exteriores de Serral pero eso no le importa absolutamente a nadie gente va a caer por aquí todo el ejército de Serral va a caer encima de todo lo que hay vamos a ver si es que Maru se va a lograr defender de esto de hecho si va a lograr defenderse porque mata muchísimo ejército vamos a ver como salió la cosa aquí bueno se nivela un poquito más pero esto lamentablemente ocurrió demasiado cerca de la última batalla así que no tenemos una información precisa de cuánto se murió exactamente en esta batalla en particular cae el scam por aquí de parte del jugador Maru se da cuenta que no hay nada va a poder aterrizar esta base y continúa estando 4 va a ser jugador Maru pero pronto a pronto y poco a poco se está quedando sin minerales en las bases exteriores gente de a poquito de a poquito de a poquito gente eso se está volviendo una realidad aquí ya no tiene nada de minerales en la natural en la principal le queda muy poco le queda 4 gente así que básicamente está 2 bases el jugador Maru está jugando 2 bases en contra de alguien que tiene 1, 2, 3 4, 5 en contra de alguien que tiene 6 bases pero nuevitas gente nuevitas las bases del jugador Serral y por acá llega Serral por la parte de arriba gente Maru completamente fuera de posición atacando una base que es completamente irrelevante para la economía de Serral porque tiene 800 bases más por acá llega por aquí el jugador Serral a la base natural se mete y empieza a matar una cantidad ridícula de trabajadores 29 trabajadores menos para Maru va a intentar meterse en la base principal se van a entrar unas cuantas juegos por aquí va a forzar la detonación el jugador Serral incluso en esta instancia de la partida está migreando fuerza a Maru a devolverse con las pocas tropas que tiene y claro va a lograr barrer con esto gente tranquilamente va a lograr barrer con nuestro jugador Maru pero que nos dice esto gente del estado actual de la partida en el cual el jugador Maru tiene 100 de supply de ejército tiene una verdadera locura pero no puede pegarse en contra de Serral gente simplemente no puede y si pierde parte de ese ejército es prácticamente irrecuperable esta base ya no está gente completamente llena está más o menos a la mitad esta va a ser la única base buena que va a tener el jugador Maru logró matar esta base de por acá sí pero por aquí toma otra base en la parte de arriba del jugador Serral entonces la cosa se complica un montón tiene que salir ahora el jugador Maru pero yo creo que las cartas ya están echadas gente la economía de Serral es avasalladora tiene 200 de supply y aún así tiene más de 3000 de mineral en el banco como podemos ver ahí llega con absolutamente todo y va a arrasar por aquí el jugador Maru por la reta guardia gente hay misión hay detección así que van a ver a los Ghost Gigibus el jugador Maru y es victoria para Serral 1 a 0 la serie de momento nos vamos a ir a la siguiente pero de inmediato y nos vamos damas y caballeros a la siguiente partida en Radhuset Station wow este mapa no se ve jamás bueno sí se ve un par de veces gente el mapa tampoco es que sea tan tan injugable pero se ve poco el mapa gente se ve muy 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 poco y bueno vamos a ver lo que se va a coser a continuación la partida anterior fue una partida que a pesar de que ustedes vieron que duró 18 minutos gente fue una partida en la cual el jugador Maru no tuvo ni al más mínimo chance vimos a un jugador Serral que no cometió ningún error que atacó bien desde el inicio y se defendió bien el jugador Maru se defendió bien tuvo la suerte de haber sacado Banshees que es un opener muy estándar con Terran y lamentablemente para Serral no pudo como se llama esto terminar la tarea terminar el juego el game al inicio con ese rush que tuvo de Cucaracha y Reina al inicio solamente por las Banshees con Cloak que había y que eran muy buenas y que lograron hacer repeler al jugador Serral el problema es que Maru perdió muchísimo más allí que simplemente perder unas cuantas tropas perdió economía porque perdió muchos trabajadores se retrasó muchísimo su tercera base y lo más importante de todo perdió presencia de mapa tras ese enfrentamiento tras ese engage el mapa quedó completamente abierto para un Serral que empezó a tomar base tras base tras base y Maru no pudo hacer absolutamente nada al respecto lo único que vimos por parte de Maru fue un intento de drop de doble medivax que lo único que hizo fue simplemente limpiar un par de tumores de talo y caer en la principal para ser completamente avasallados por las cucarachas y nada más eso fue todo el intento que vimos por parte del jugador Maru de mantener en control a Serral porque no se podía porque Serral estaba completamente fuera de control así que ahora en esta segunda partida yo me imagino que el jugador Maru va a necesitar muchísimo más control de mapa si es que quiere ganar en contra del jugador Serral porque Serral está jugando de manera no quiero decir perfecto pero si es que existe la perfección en StarCraft 2 es esta la están viendo gente la están viendo si es que existe la están viendo y es ahora porque Serral está jugando de una manera espectacular sin cometer errores y vamos a ver qué es lo que va a hacer Maru a continuación gente Maru llegó a esta instancia y llegó a la final porque es uno de los dos mejores jugadores que hay en este preciso momento en Intellectual Masters lo cuales son Maru y Serral gente son justamente estos dos los mejores que hay lo mejor de lo mejor e históricamente siempre lo han sido ¿cierto? históricamente siempre hemos sabido que Maru es uno de los mejores sino que es el mejor Terran del mundo el más conocido el más icónico ¿cierto? y para qué decir Serral del otro lado gente la leyenda este mapa favorece bastante a la raza Terran cabe destacar gente por si no lo he dicho ya un millón de veces tanto a Terran como a Protoss los favorece un montón por esta tercera base escondida detrás gente los favorece pero de una manera espectacular porque el jugador Serral no puede atacar esa base no va a tener el factor de venir y distraer por aquí con tropas mientras te cae por el otro lado del mapa en la tercera no, no puede hacer eso ya que hay una sola entrada para las tres bases así que y es bastante defendible porque está por encima de una rampa así que el Serk básicamente no puede hostigar al Terran en este mapa es complicadísimo para Serk yo me imagino que este es uno de los mapas que el jugador Serral quería evadir pero a... por cualquier cosa quería evadir este mapa gente o sea no creo que haya querido jugar esto pero ni de broma así que Maru va a tener una ventaja bastante significativa gente 100% llega por aquí el jugador a escotear tiene lo que es el caparazón neumático para poder bueno escotear sin que le maten el Amo Supremo gente con esa velocidad de movimiento extra escotea todo lo que tiene que escotear ve todo lo que tiene que ver y se larga de ahí no hay starport para el jugador Maru simplemente va a luchar por aquí el centro de ingeniería y ojo lo alcanzan a ver por aquí de parte de Serk lo alcanzan a ver con el otro Amo Supremo y entre tanto se cuela por abajo mientras el otro se cuela por arriba y ojo esto está muy bien porque esto me recuerda a las partidas ojo que por aquí caen los genios se va a llevar ojo se lleva un par de kills no está nada de mal buen inicio de partida por parte del jugador Maru cualquier cosa gente sirve cualquier cosa sirve bueno lo que les iba a decir es que esto me hace acordar mucho a la serie de lo canceló gente acaba de cancelar el Steam Maru estaba a punto de terminarse y lo canceló probablemente lo canceló para sacar el 1-1 más rápido claro pero estaba a punto de completarse el Steam y no creo que haya tenido que esperar tanto para tener cuántos son 250 en el mejor de los casos debe esperar tiene muchísima más producción de despeno que Serk gente bueno a lo mejor sí bueno lo está sacando de nuevo de todas maneras gente tampoco que se demore tanto en salir al Steam están presidiendo por aquí los marines no apretan Steam para perseguirlo así que yo creo que eso tiene que ser algún indicativo para que Serk sepa que lo canceló gente o algo por el estilo muy bien ahí eliminando su tumor de talo nada que decir muy bien por parte del jugador Maru sigue moviéndose por aquí con lo que son los ciclones mostrando los ciclones pero claro el jugador Serk tiene visión de todo lo que es la base principal del jugador Maru así que no creo que pase mayores esto se viene armería y por fin se viene puerto estelar de parte de Maru estamos claros que va a ser un bioterran muy fuerte y muy rápido con 1-1 muy al inicio de partida además tenemos que tener en cuenta el enroque que está haciendo aquí gente cambiando lo que son todas las barracas bueno casi todas las barracas es todo lo que está sacando el Tecnolab por reactores y muy probablemente va a cambiar este puerto estelar por este reactor que está acá reactor reactor o sea va a sacar full marina aquí están esperando el lomo supremo el cual se termina de morir alcanza a ver el 1-1 alcanza a ver la armería que tanto más alcanzó a ver por aquí el jugador cerra no mucho más este es el star por gente así que no mucho más vale bien por parte de Maru gente logra mantenerse en secreto por ahora llegan selenks a esta torre selenaga y recordemos que matar esto es realmente muy muy fácil porque comen daño en área gente estas cosas por aquí le pillan a un ciclón vale pero nada se termina muriendo el ciclón gente todo muy tranquilo ojo con la expansión de talo por parte de cerrar ojo con esto gente impresionante lo que estamos viendo realmente impresionante está expandiendo el talo y probablemente lo va a empezar a expandir en todas las direcciones pero muy diligentemente lo está haciendo tiene otro por acá incluso uff si no hace algo pronto el jugador Maru se va a empezar a hacerle de control esto pero todo parece indicar que sí que sí va a hacer algo el jugador Maru gente tenemos por aquí una buena cantidad de cuarteles como les digo se viene por aquí la cuarta base ya Maru está mirando torreta de misiles por aquí no hay despeno por aquí en lo que es la tercera base pero es que no lo necesita y va a eliminar por aquí nada mal otro amo supremo más y ya tenemos la doble medivac mucho más temprano en la partida de lo que lo hemos visto anteriormente el steam ya está listo se vienen recién los escudos de combate de todas maneras pero ya se lanza a través del mapa el jugador Maru no le importa nada se lanza a través del mapa y le va a caer posiblemente a esta tercera base de cerrar se viene cubriendo y a través de cerrar y por acá tenemos un drop de baneling y este podría ser un verdadero desastre que te lo vamos a mostrar en el drop de baneling porque sea monesto va a ser muchísimo más que esta gente va a ser mucho más que este y vamos a verlo a continuación vale está por aquí dropeando van a llegar unos cuantos salen a repelerlo rápidamente no va a pasar a mayores y por aquí vaya había torreta de misiles y gente olviden lo que acabas de decir había torreta de misiles bueno esto tampoco hizo demasiado y la torreta de misiles le impide conectar gente está cubierto por todas partes el jugador Maru y cierra al ojo que quería caer con una que la va a caer acá el punto ciego no me digan que hay un punto ciego no te la puedo creer que hay un punto ciego gente lo hay el punto ciego en las defensas de Maru gente Maru lo alcanza a ver y se va de ahí van a caer los bailings pero no tienen gancho centrífugo gente ahora si lo tienen va a huir de aquí el jugador Maru va a mostrarse que logra conectar esto no vienen marines uy el cuello de batida y ahora si hay gancho centrífugo no me la puedo ni creer que es lo que va a pasar a continuación los bailings gente tiene que sacar de ahí todo Maru va a conectar algo siquiera no tengo la menor idea pero por aquí le van a hacer bloody lock termina perdiendo 6 trabajadores por aquí igual las medivacs ok eso fue eso fue pero una tensión impresionante la que acabamos de ver aquí tenemos garras excavadoras nada mal y que tenemos por aquí ok caen los marines empiezan a atacar tranquilamente lo que es el armario se van de ahí vale muy buena conexión de William gente llevándose 10 charlings eso está espectacular vale se va de ahí porque no creo que canse de matar gente esta Queens pum buena conexión pero nada que una curación una transfusión no pueda curar tenemos por aquí gente si viene el más 2 de armadura no está nada de mal 5 trabajadores se terminan muriendo por parte del jugador de parte de Serral y los suplais se mantienen bastante nivelados en comparación a la partida anterior que la verdad es que como sabemos fue un desastre caen por aquí más marines intentan hacerle focus fire a los trabajadores y llevan 7 en total aunque tenemos por aquí otra Wideman gente bueno probablemente la misma Wideman de antes porque a lo mejor una nueva Wideman que se yo 8 trabajadores sigue atropeando al jugador Maru Serral sigue moviéndose para interceptarlo nada del otro mundo nada que no hayamos visto y no son tantos los trabajadores que se está llevando para la cantidad de trabajo que está haciendo el jugador Maru se viene el 2-2 también para Serral más 2 de ataque mele cabe destacar gente y también está se viene la transición a hidralisco como podemos ver aquí en la parte de arriba cubril de hidralisco listos y los aumentos musculares también se vienen dentro de muy poco ahora que tenemos por aquí tenemos un montón de bioterran tenemos un montón de minas y por acá se venía un drop de Serlings de parte del jugador Serral ojo yo me imagino bueno por qué Maru no coloca otra torreta de misiles acá si por aquí le entraron a lo mejor no vio por dónde le entraron y pensó que le cayeron por acá porque por acá sí que colocó otra torreta gente ah no no colocó ninguna torreta para albirlo interesante lo de Maru cuarta base por parte de Maru ya está lista y mirando todavía no mina los despenos se viene por aquí una quinta en cualquier segundo se viene a la enterrada en 10 segundos más Serral por aquí está escauteando a ver hasta dónde llega el jugador no logran llevarse nada más que un solo trabajador muy probablemente ninguno también uy no alcanzaron no alcanzó a detonar esa Wideman gente no me lo puedo ni creer no alcanzó ni a detonar lo que tenemos por aquí más de lo mismo gente se moría un pequeño grupo de Bioterran a manos de los Zerg y los Zerg continúan expandiéndose poco a poco hay por aquí un conglomerado Terran gente que empieza a eliminar unos cuantos Zergernos nada del otro mundo realmente nadie ha sufrido daño crítico y en estos momentos en comparación a la primera partida que acaba de destacar no han perturbado prácticamente nada la economía Terran gente apenas 6 trabajadores perdió y el jugador Zerg perdió 12 o sea estamos hablando que la situación en este momento para el jugador Maru difícilmente se va a poner mejor y no solamente estoy hablando de esta partida estoy hablando de esta serie en general y eso es gracias al mapa gracias que es prácticamente imposible caerle gente a esta tercera base a menos que tenga que hacer un drop y todo el estilo pero claro es complicado hacer el drop gente no es tan fácil no se lleva prácticamente ni un trabajador tiene torretas por todas partes el jugador Terran es complicado muy complicado y como les digo este mapa no se va a volver a repetir por lo tanto una situación este es el único mapa de este estilo gente que hay en este map pool por lo tanto una situación así como les digo yo no se va a volver a repetir así que Maru tiene que aprovechar de ganar de una manera muy convincente esta partida porque otra oportunidad como esta no va a tener definitivamente no acá aquí tenemos pregamasa windmatches empiezan a entrar por parte de Maru tenemos un montón de marines un montón de marauders ok vale la windmatch está haciendo muchísimo daño al ejército Terran muy buenas nubes cegadoras gente nada perdón parasitarias bombas parasitarias y logra repeler por aquí el jugador pero vamos a ver inmediatamente quién salió ganando ahí Maru destruyó más economía gente más recursos mejor dicho que cae por acá tenemos un par de ghosts defendiendo la base principal nada mal conectas a winmatches gente que le hace bastante daño de área a los dogos que estaban por aquí defendiendo hay un montón de starlings sí y tienen a dreno glance también y tienen el más 2 de ataque pero no se ve que estén haciendo mucho realmente bueno estos dos starlings se llevaron 3 trabajadores qué es eso gente no es prácticamente nada en cuanto a infraestructura no mataron nada tampoco vale no está logrando mucho el jugador Serral el problema es que Maru tampoco está logrando mucho y Serral está tomando una cantidad de bases bastante grande pero también Maru tiene 1, 2, 3, 4, 5 5 bases Serral tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y está tomando una séptima por acá 7 bases ya tiene 7 bases entonces haga 2 bases al jugador Maru lo cual no es bueno gente no es bueno para nada pero claro conecta esa esa winmatch por aquí tenemos a varias rocas seguir pero con absolutamente todo el jugador Serral vamos a ver que es lo que va a pasar a continuación porque conecta la winmatch pero de una mala manera y un fungal en toda la cara del jugador Maru hace que pierda gran parte de sus marauders gente y los marauders son los que cuesta muchísimo más reemplazar porque salen de a uno solo a la vez y porque cuestan carillos gente cuestan carillos ahora que tenemos por acá bueno es la misma base antes gente esta es la séptima base de parte del jugador Serral minándola ya de minerales ricos gente la producción del jugador Serral se va a ver completamente loca y ojo que se viene Spira Mayor Spira Mayor podría significar Broodlord gente pero acá tenemos otro fungal más en toda la cara de Maru pero que horror ok lo de Serral no tiene nombre gente esos fungal son letales ¿tiene algún otro gente? aquí hay uno este está por la espalda gente vamos a seguir a este compadre de por acá se desentierra va a tirar un fungal bueno no el mejor fungal de la vida pero con este igual en contra de las tropas de la gente la va a eliminar igual ahora tiene otros cuatro que están todos en posición bueno hay tres que están muy fuera de posición se va de ahí el jugador Serral bastante bien le ha ido al jugador Serral ha logrado matar una buena cantidad de suplay a Maru claro ha perdido bastante de su suplay pero si tenemos en cuenta que él quiere hacer una transición porque estaba sacando tanto Spira Mayor como Caverna de Ultraliscos al mismo tiempo y para eso son unidades muy grandes que necesitan suplay así que tiene que perder tropas si o si si quiere sacarlo si no nunca van a ver la luz del día ¿cierto? ahora que tenemos para acá una buena capa cantidad de capillos de Bainlings se viene por aquí Linfestor un montón de Sarlings e Hidraliscos por parte del jugador Serral una composición bastante loca pero yo creo que la estrella definitivamente es esto el Infestor lo vamos a seguir lo vamos a tener por aquí para seguirlo dentro de poco porque se viene por aquí un Naidus en la base natural del jugador Serral Serral se sigue por aquí bueno moviendo cercano lo que es la base la base exterior ¿cierto? la quinta base de Maru y ahora le va a caer a la sexta gente y tiene una buena cantidad de tropas gente esta sexta no va a sobrevivir ni de broma está fuera de posición Maru por aquí se viene un Infestor rojito que lo ven el Infestor nada mal logró tirar un Fungal antes de morir pero lo ven igual gente y van a terminar de eliminar la base junto a bueno la base quizás no se murió pero murió en 17 trabajadores lo cual sigue siendo una verdadera locura aquí hay un Infestor aquí está el otro Infestor y aquí está el otro Infestor que está pero muy lejos gente de la acción este es el que está cerca de la acción ¿no está? este que está aquí es el que está cerca de la acción bueno y por acá también tenemos una buena cantidad de Sarlings que van a intentar colapsar en contra de este ejército de terra la Winima gente bastante buenas las conexiones a favor del jugador Cerral Cabe destacar porque le hicieron mucho daño de área al terra en estos momentos intenta perseguir el terra no queda nada de front line así que estos hidraliscos podrían ser presa fácil de todo lo que se viene y llegan al rescate lo que son los estos gente estos vamos a ver vamos a ver vamos a ver un Fungal si o no pum Fungal en toda la cara damos el caer que interrumpe todos los canalizaciones gente del Snipe vale no fue tan terrible ese y van a terminar muriendo al final del día todo lo que son los hidraliscos se viene transición de momento bueno poquito a poco gente está sacando ahora mismo lo que es el ataque de unidades voladores pero sigue sacando Sarlings sigue sacando Veinings y también está sacando la coraza kirinosa gente y la y la y las como se llaman las las mejoras de melee que significa eso significa que esta transición a Brutlors o ultraliscos más posiblemente la de Brutlors que de ultraliscos se va a demorar lo suyo en salir gente no va a ser una transición rápida sino que se la va a tomar con calma está apuntando al late game probablemente pasado el minuto 20 de partida empecemos a ver tanto gente esa no me la esperaba yo bueno hay hidraliscos claro había que esperárselo pero teniendo en cuenta que se vienen ultraliscos y hay mejoras para ultraliscos y hay mejoras para Brutlors el Lurker no me lo esperaba ni por si acaso caen escáneres por todas partes Widowmines que empiezan a por ahí enterrarse el Naidus fue completamente eliminado como podemos ver ya que hay una base exterior de parte de Serral muy bien ahí con el Liberator por aquí gente el Libertador de parte del Fuego de Serral y se viene perdón de parte del Fuego de Mario está rodeado de torretas muy bien por parte de Baruro bueno va a salir en algún momento se viene por aquí un fantasma y estos son Lurkers son Lurkers en esta base salen los Lurkers salen muchos Sarlings antes de que salgan los Lurkers no sé si alcanzan a salir si alcanzan a salir pero nada hay mucha detección así que tienen que largarse ahí no van a alcanzar a matar esa detección y por acá se viene el resto el grueso del ejército principal del jugador Serral muy buenas las conexiones que es muy bueno Serral para evitar esas conexiones problemáticas tenemos un Liberator por acá gente que va a ser repelido por la fuerza Serral gente estas Queens lo van a matar y por acá se viene el grueso del ejército de Serral cayendo en la línea mineral hay gente a los Marauders que habían por aquí y realmente nos logra mucho Serral la defensa de Maru está siendo muy buena y atentos que poco a poco Maru está construyendo un banco y sabemos lo que pasa en el late game con Terran es más costeficiente no pierde tantas unidades como el jugador Serral y en teoría debería poder ganar la partida con banco gente un banco es como lo que más necesita en este momento el jugador Maru para asegurarse que económicamente va a tener un respaldo en la próxima batalla cuando pierda todas sus unidades va a poder sacar de golpe todas sus unidades de vuelta Serral ya tiene banco gente pero lo está perdiendo poquito a poco Maru está construyéndolo poquito a poco también gente nada para volverse loco pero ahí está gente de que se viene se viene la cosa y no está a rango de absolutamente nada gente el librator el posicionamiento de este librator es simplemente perfecto ahora que tenemos por aquí se viene un Naidus en la parte de arriba tenemos el Infestor completamente listo y en posición hay detección gente para ver ese Infestor así que no pasa absolutamente nada este terreno sí que es todo lo contrario a lo que veíamos acá donde hay una sola entrada para caerle a esa tercera aquí están todas las bases megas puestas se viene por aquí nuevamente el jugador Serral no se hace que logra conectar algo Liberator ya hay y no es un ejército muy grande que digamos por aquí había Lurkers y hay muchísimo Lurker en la parte de arriba muy bien hecho por parte de Serral distrayendo con sus Lurkers y nada dejando sin minar a Maru de esta base esto podrá no significar mucho sobre todo porque Maru tiene más de 3.000 de minerales en el banco así que no es tanto ahora mismo pero siempre conviene estar constantemente sacando minerales porque estás constantemente pillando y constantemente no está 200-200 Maru con eso les digo todo no está 200-200 si estuviera 200-200 significa que no puede gastarse la plata que tiene así que está bien pero no está 200-200 lo que significa que necesitan income constantemente porque está constantemente perdiendo unidades ahora tenemos un montón de bailings de parte del jugador Serral vamos a ver qué tanto es lo que puede hacer se viene por aquí rotación de parte de Maru quiere tomar esta base de minerales ricos base que también tiene el jugador Serral como podemos ver por allá no creo que es una sola base de minerales ricos estoy seguro ah no es la base que tiene por aquí la primera que tomo y si vienen los bailings gente van a intentar conectar en contra de todo esto caen bombas parasitarias encima de los liberators hay antiaéreos gente y este antiaéreo es un presagio es una anticipación en la profecía de lo que se viene y lo que se viene son broodlords vamos a ver los se vienen yo les aseguro que son broodlords gente se aspira mayor no miente se viene el más 2 de ataque a distancia para estos bueno de ataque gente el más 2 de ataque para las unidades aéreas a Serral así que nada Maru no logra tomar la base de momento pero poquito a poco me imagino yo ¿cuánto número de bases tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por parte del jugador Maru y por parte de Serral tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 ojo le saca 3 bases bueno constantemente le ha estado sacando 3 bases de todas maneras gente no es nada de lo que enloquecer pero aún así ok el infestor uuuh ahí está doble fungal en toda la cara de los ghosts más encima no me lo puedo ni creer gente sobrevive en un par pero hay detección gente así que estos ghosts no creo que lo que en siquiera ahí está no se logró salvar ninguno de los ghosts que cayó en fungal gente muy bueno el fungal por parte del jugador Serral simplemente demasiado bueno el fungal y 2 gente uno tras otro acá en escáneres van a perseguir por aquí al infestor se va a terminar muriendo pero el infestor le está haciendo la partida al jugador Serral de una manera espectacular por otra parte que tenemos por aquí más lurkers que siguen siguen atacando estos probablemente se siguieron caminando si tienen laidus al lado y van a terminar muriendo efectivamente van a terminar muriendo pero no sin antes haber matado 6 trabajadores y haber interrumpido mucho rato la economía más salen que se vienen gente y van a intentar atacar por acá las winemags que conectan de una manera bastante sólida bastante decente 6 trabajadores se le mueren al jugador Maru en total de la partida ha perdido 39 29 ha perdido Serral cabe destacar 29 ha perdido Serral así que tampoco está tan diferente la cosa en cuanto al daño que han hecho o que se han hecho uff pero está difícil gente está está completamente difícil o sea no hemos visto hace mucho rato gente yo diría por lo menos unos 5 minutos al jugador Maru pasar de mitad de mapa lo máximo que lo vimos fue intentar tomar esta base y no la tomó pero no ha pasado de mitad de mapa gente ahora que tenemos ultraliscos por parte de Maru o sea por parte de Serral lo estaba mostrando por ahí diciéndole mira tengo esto prepárate pero aquí está gente el futuro del enjambre este es el futuro del enjambre estos infestors no perdón corruptores que están en la parte de arriba bueno se va de ahí el jugador Serral retrocede se viene el mauno de armadura para las unidades ser aéreas y creo que es momento de reagruparse por parte del jugador Serral y empezar a transicionar hace rato que tampoco tiene demasiado efecto en contra del jugador Maru no le ha matado ninguna base le ha matado unos cuantos trabajadores ya interrumpió por aquí y por allá en cuanto a bueno a minerales se ha perdido más de 3000 de minerales que el jugador rival no ha perdido por acá sin un infestor ojo con un infestor muy buena abducción muy buenas abducciones nada que decir gente excelentes y por aquí le van a eliminar al infestor gente nada sin nada que hacer podría haber tirado rápidamente control neuraly y en pie encima de todo lo que usa eso porque tiene tiene la tecnología desarrollada nuevamente se viene otro ataque en la parte superior por parte de Serral mientras defiende en la parte inferior en una de esas podría incluso atacar esta base que está por acá pero nada se viene naidus en la parte de arriba y van a eliminarle la base gente la base está completamente muerta completamente eliminada nada que hacer al respecto se va de el jugador Maru al menos no perdió trabajadores eso es enorme gente no haber perdido trabajadores porque la base se repone bueno el trabajador también pero cuesta en supply es complicado ahora que tenemos para acá tenemos a rotación de parte de Serral sigue sacando un montón de trabajadores se viene el más 3 de ataque y ya ojo gente que esto se está cosiendo y se está cosiendo de una manera bastante lenta fuego muy 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 lento ese librito se termina muriendo si lleva 3 trabajadores de parte del jugador Serral gente lo cual no está nada de mal y ahora Maru por fin lo va a intentar por fin va a intentar establecerse por aquí justo cuando Serral está en otra parte está fuera de posición que no está aquí el jugador Serral para impedir que Maru logre tomar esta base de mineral a rico y esta base de mineral a rico no voy a decirles que va a ser pero una locura y que él va a cambiar las cosas para Maru bueno ¿por qué tengo Maru 1 Serral ninguno? gente me confundí no es Maru 0 Serral 1 ahí está bueno ¿qué teníamos por acá? teníamos un pequeño engage nada de lo que preocuparse y en la parte de arriba ¿qué tenemos? gente tenemos Bainlings que sí le logran matar buena cantidad de trabajadores nada que decir siguen tocando en la economía y esta base sigue estando un poquito descuidada pero llegan los ghosts así que nada que hacer va a lograr tomar la base Maru ¿vale la pena el tradeo? yo encuentro que sí vale la pena el tradeo primero porque esta base yo creo que va a poder retomarla con relativa facilidad y segundo porque en la inmediatez una base de minerales ricos es mejor que una base normal porque es una inyección de dinero bastante buena ahora por otra parte Serral lleva mucho rato 200-200 y está acumulando una cantidad de mineral increíble gente tiene 11.000 de minerales en el banco yo creo que podría reconstruir todo su ejército un buen par de veces si es que le logran matar todo y además el jugador Maru también está construyendo un poquito de banco tiene 17.000 iba a decir 1700 de minerales en el banco lo cual no es poco gente para nada es poco cae el scan le van a ver otra base menos gente al jugador Terran ya está perdiendo dos bases por estar aquí defendiendo esta base de minerales ricos gente y es que no puede moverse tampoco está apernado esta base porque si se descuida se la van a eliminar con mucha facilidad además porque llegan por aquí los corruptores van a matar los liberitos gente no está nada mal caen bombas parasitarias los banis que intentan conectar en contra del burro pero no pueden porque la cóncava es muy buena el micro es excelente el split es muy bueno por parte del jugador Maru y Serral nuevamente 200-200 no ha perdido prácticamente nada Serral ok pero aquí el jugador Maru esta es la primera vez en muchísimo tiempo por lo menos unos 10 minutos de partida que vemos que el jugador Maru está a la ofensiva y está matándole bases a Serral gente esto es enorme lo que acabamos de ver es enorme y como le digo la primera vez en por lo menos 10 minutos que vemos al jugador Maru realmente hacerle entre comillas daño al jugador Serral digo entre comillas porque Serral tiene más de 10.000 de mineral en el banco gente y esto no es nada pero le mata una base gente y eso eso significa algo ok rotación hacia la parte de arriba por parte del jugador Serral se le mueren 3 trabajadores que estaban por aquí mirando a la distancia muy probablemente esta rotación en la parte de arriba va a matar unos cuantos trabajadores al jugador Maru y encima va a tomar la base de arriba se le mueren 6 trabajadores ¿qué está pasando por aquí? un liberator probablemente la verdad no estoy muy seguro pero por acá llega una andanada de Serral hay gente una cantidad bastante loca que logra echar a los trabajadores del jugador Maru interrumpiendo aún más la economía ¿dónde se están muriendo trabajadores? no entiendo dónde 9 trabajadores se le terminaron muriendo al jugador Maru por ese rombe gigantesco de Serlings ¿va a tomar esta base? no, no la va a tomar gente porque Maru está aquí Maru está justamente aquí y le va a eliminar la base se enteran por aquí Winomize y ahora Maru nuevamente va a intentar retomar Fungal en toda la cara pero no es nada grave gente no es a unidades clave y nada rotaciones en la parte de arriba una buena cantidad de ejército por parte de Serral no va a querer eliminar esto pero muy probablemente sí va a querer tomar esta base antiaéreo no hay cabe destacar hay 0 antiaéreo para Serral en este preciso momento 0 lo que es 0 bueno excepto las Queens obviamente ah no hay 13 de estos pero ¿dónde están? están súper dispersos gente bueno logran echar de aquí la base se va el jugador Maru gente no logró tomar ese objetivo que es un objetivo primordial en este momento o sea tiene apenas 8 trabajadores esta base está a mitad literalmente a mitad de capacidad lo que significa que pronto se va a quedar sin nada sin nada de minerales y esta base no va a existir esta es la base más reciente que ha tomado Maru y es una base de minerales ricos y sabemos que las bases de minerales ricos gente no duran para siempre por no decir que duran poquísimo pero casi viene bueno está tratando de retomar la base de jugador Serral realmente no le tiene miedo a nada Serral la gente no está ni ahí sigue teniendo casi 1000 de minerales en el banco Serral a pesar de que ha perdido unas cuantas unidades se viene el más 2 de ataque esto todavía no ocurre gente todavía no ocurre mientras tanto Maru ¿qué es lo que está haciendo? está eliminando la base por aquí está haciendo lo que pueda en contra del ejército aéreo del jugador Serral eliminando se vienen unas cuantas mejoras gente se viene el más 2 de ataque para naves de Maru y también tenemos por aquí lo que es el reactor Caduceo gente que es más energía o mayor regeneración de energía por dicho para las medias ¿qué tenemos por aquí gente? se viene una cantidad enorme de Serral va a intentar conectar en contra del jugador Maru ¿lo va a lograr o no? porque la verdad es una estampida de Vayner pero hay mucho Liberator y la verdad es que eliminar esta base es el objetivo final el objetivo principal va a dar la mayor cantidad de trabajadores posible que fue una locura 18 trabajadores se murieron y nada ese yo creo que era el objetivo principal interrumpir la economía más y más y más y más porque si bien tomó esta base Maru esta base no lo va a sostener en lo que queda de partida gente no lo va a sostener para nada va a necesitar muchísimo 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 más porque aquí tenemos por aquí nuevamente convergen en la parte central la unidad de Serral la verdad es una una jungla de un plastiacero gente toda la cantidad de unidades de Serral que hay por acá pero aún así los salen se abren camino y van a matar nuevamente una gran cantidad de trabajadores quizás incluso a la base puede que sí puede que no pero se le mueren nueve trabajadores y pierde la base y esa era la única base decente que tenía el jugador Terran realmente a ojo excepto por esta esta base sí que podía ser potente para el jugador Maru gente si es que logra retomar todo esto que de hecho ya lo está haciendo podría dejar a Serral fuera cuántas bases buenas tiene Serral gente esta está a mitad esta no está llena gente para nada esta ya está completamente gastada ojo que Serral no se encuentra en mucho mejor situación tiene 6.000 de minerales en el banco Serral y Maru no tiene ninguno cabe destacar y bueno está tomando esta base por aquí arriba gente es que si no fuera por el banco que tiene Serral en estos momentos la partida estaría increíblemente igualada pero la realidad es que no lo está gente esta partida está cualquier cosa menos igualada gente Serral sigue dominando esta partida Maru está resistiéndose claro pero no sé cuánto tiempo le va a durar muy buena abducción por ahí eliminando lo que es la bueno el liberator van a matar por aquí a lo mejor el ultradisco no alcanza a alargarse de ahí y sobrevive Maru sobrevivió en sus bases que es lo más importante caen escáneres por todas partes de momento no están significando absolutamente nada ¿dónde está el Infestor? acá está el Infestor estamos así caballeros estaba por ahí o a lo mejor era una Queen gente y ahí lo alcanza a ver ahora sí el scan significa algo porque logra pillar al Infestor no está nada de mal y ojo a que Maru está logrando echar a Serral esto es impresionante realmente es impresionante lo que está haciendo el jugador Maru y claro es parte de la costeficiencia Terra por acá llegan más unidades que van a eliminar los remanentes de la base del jugador Maru van a eliminar estas torretas de misiles probablemente esta base por aquí que al final del día provee provee scans provee mulas es muy bueno lo que es el control orbital incluso aunque no esté minando la rotación es en la parte de arriba por parte del jugador Maru que deja por aquí para defender deja un montón de Ghost los Ghost increíblemente bueno gente tienen mucho HP pegan bien y claro tienen todas las habilidades que tienen los Ghost que son muy fuertes gente sobre todo el snipe en contra de los Ultralicos mientras tanto el resto de Ultraliscos por aquí hablando de Ultraliscos van a intentar caer en esta base se desenterran las Winemind gente van a conectar por aquí los Bainy pero no logran matar a las Winemind eliminan los cambios formas de un hit nada mal tres trabajadores se le están muriendo una buena cantidad de trabajadores gente por aquí hay un Liberator vale eso es el problema del asunto es el meollo de todo esto llega Maru a interrumpir la economía de Serral y esto es enorme gente porque Serral recordemos en cuanto a economía se refiere en cuanto a producción de economía se refiere no está mucho mejor que Maru si es que no está peor que Maru como pueden ver por aquí gente las flechitas de repente tímidamente empiezan a aparecer a favor de Maru porque Maru tiene las mejores bases que hay en estos momentos que son estas dos de por acá Serral ya no está mirando a full desde hace mucho rato y la que estaba mirando a full que era esta base por aquí se la interrumpieron así que ojo que tiene que tomar esta base si o si el jugador Serral van a caer snipes van a caer YMPs no le importa absolutamente nada lanza con absolutamente todo el jugador Serral en contra de Maru muy bueno el split gente y nada los pein que van a intentar conectar y nada que hacer gente nada que hacer muy bueno el traleo por parte del jugador Maru Maru ha matado muchísimas más unidades que extra gente lo está haciendo excelente Maru en estos últimos minutos de partida lo está haciendo muy bien Serral se está quedando poco a poco sin mineral me gustaría decir pero lamentablemente Serral sigue con 5000 de minerales en el banco gente sigue siendo una verdadera locura la cantidad de mineral en el banco que tiene Serral pero poquito a poco se va a quedar sin nada ya que no está minando tanto supongo yo porque wow de repente las flechas azuras están favoreciendo al jugador Serral que es esto como 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 puede ser si Maru está minando una base mineral rico gente bueno y aquí oh esta base estaba en la miseria no me había dado cuenta de eso yo ok esa base no es nueva yo me sé que era una base nueva olviden lo que acabo de decir eso explica muchísimo y Serral claro está tomando ok Maru no está minando nada gente Maru no está minando nada y no tiene mineral en el banco no está ni cerca está 200% ok Maru está realmente en la miseria gente Maru está muy mal rotación de parte de Serral se viene con una gran cantidad de Serling Bailing puede interceptar esto y hay uy muy bien por parte de Maru la reacción excelente matando al infestor antes de que lo colocara un fungal en toda la cara eso podría haber salido pésimamente mal y de hecho también no salió perdió muchísimo Bayo por ahí pero ojo pero ojo no le cayó el fungal gente y que eso podría haber sido muchísimo peor un desastre de los grandes el problema es que Maru sigue sin minar demasiado está minando de aquí con mulas claro que sí pero está a mitad de fuelle gente está esta base esta base para qué decir gente está literalmente a la mitad en cuanto a minerales se refiere está complicada la situación para el jugador Maru pero está minando más que Serral gente y Serral de los 10.000 de minerales en el banco que tenía ya va por los 2008 gente está bajando está bajando de la marca de los 3.000 le están matando trabajadores por acá están intentando minar a la distancia está desesperándose un poquito quizás sea eso gente se está desesperando un poco el jugador Serral muy probablemente esta base de por aquí de parte del jugador Maru ya no vale tanto como nosotros pensábamos esta base de Serral tampoco la verdad es que no hay ninguna base de Serral que valga tanto gente de hecho esta base que era como la nocosita que tenía y aún así era era más o menos no más no era la gran cosa ok la va a retomar por aquí el jugador Serral sin un montón de sal por aquí persiguiendo a los marauders uy los split uy uno bueno y el otro más o menos no más gente pero se viene un ultralisco y esta base esta base está muy buena esta base la base de contención casi ni hay minerales en el banco y Maru gente está minando muchísimo más mineral que Serral gente muchísimo más y si Serral quiere ganar esta partida necesita tomar esta base lo mismo para Maru esta es la base que tienen que tomar los jugadores si o si esta es la base la única que hay literalmente la única que hay con minerales o sea esta está a mitad esta sigue estando a mitad estas dos bases siguen siendo bastante buenas de todas maneras pero gente esta está a doble dígito 0 de 14 ojo ok tenemos varios infestors de parte del jugador Serral y por fin lo que hemos vaticinado desde hace como 20 minutos de partida se vienen los amos de la colonia minuto 33 están completamente listos y ojo que el jugador Maru ya está en la agresiva está peleándose en contra de unas cuantas queens pero aquí van a empezar a caer gente los amos de la colonia lo que significa que el jugador Terran uy un fungal en toda la cara no me lo puedo ni creer alcanza a salir un segundo fungal bastante decente un tercer fungal gente bastante decente también esos fungal están muy buenos pero hay muchísima mediva gente ok esto es complicado ¿por qué? porque el jugador Terran está peleando en contra de unidades gratuitas y no tiene damas y caballeros me atrevo a decir yo no tiene la economía para transicionar a antiaéreo sólido gente para nada vale muy bien ahí atacando lo que es el super infestor no alcanza a tirar los fungal recordemos que los fungal no se puede tirar enterrado y nada esta es la que hay gente amos de la colonia el problema de los amos de la colonia es que son muy lentos y atacar el otro lado del mapa gente es algo que yo diría no puede ocurrir definitivamente no es bastante complicado que ocurra siguen cayendo por aquí estos frutos gente que pegan una verdadera locura y son gratuitos como les digo gente son realmente gratis estas unidades que miren como salen miren como absorben cuidemos hay gente una verdadera locura los de los amos de la colonia hay que destacar que nunca habían sido más rápidos que ahora los amos de la colonia gente tienen mucha más velocidad de movimiento de lo que tenían antes complicada el asunto gente ahora que tenemos rotaciones en la parte de arriba por parte del jugador cerral tenemos un montón de ultraliscos y llegan a esta base control orbital vamos a ver si es que es destruido o no el control orbital hay antiaéreos si que lo hay voy a tener que defender esto pero con un accidente es el jugador maru gente porque esta es la única base que hay en todo el planeta bueno en todo el mapa gente ustedes saben a lo que me refiero empieza a partir por aquí brutlores el jugador cerral ojito que se le va a morir uno se le va a morir otro fungal en toda la cara bailings que empiezan a rodar hacia el ejército oterran muchos de los bailings mueren gente pero alguno que otro conecta y se mueren muchos ghost antiaéreos por aquí pegándole a los bueno a los vikingos que ya no queda ninguno gente no queda tanto antiaéreo tampoco quedan apenas 7 brutlores con vida y cerral oficialmente perdió todo el banco que tenía cerral ya no tiene banco cerral esto es todo lo que tiene cerral está en la miseria más absoluta en estos momentos caen escáneres esta base ya no existe para maru gente cuánto mineral le queda acá 100 de minerales no existe prácticamente esta base tampoco tiene minerales no me lo puedo ni creer esta base cuánto mineral tiene 60 nada nada de mineral nada no hay mineral en el mapa gente no hay hay cero gente y maru tiene apenas 200 de minerales este es el único mineral que hay y está mirando a muy larga distancia el jugador maru con sus con sus mulas gente probablemente cada mula alcance a darse una sola vuelta un solo viaje no le cuesta nada levantar y poner uno de esos por acá pero bueno está mirando a mega larga distancia maru pero está mirando igual es mucho mejor que lo que está haciendo Serral cuánto mineral le queda Serral por acá le quedan 700 de minerales a Serral ahí y acá 300 tiene más de 1000 de minerales Serral por ahí ojo bueno por aquí los Broodlings matando lo que pueden va a acercar esta base que deberá seguir mirando a larga distancia Serral también mina a larga distancia le quedaban 7 ahora cuánto le quedan 10 una composición de puro amo de la colonia infestor gente solamente amo de la colonia infestor wow está muy tensa la situación gente muy 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 tensa va a mirar a larga distancia muy bonfungal ahí para interrumpir el que les cuento caen por aquí los ácaros van a matar van a matar absolutamente todo pero al final del día está perdiendo el mineral Serral gente cada mineral que incluso aunque se le muera a los BC no se revuelve el mineral al campo de minerales ese mineral perdió que nadie puede aprovechar vale el mineral a larga distancia no está funcionando para nadie creo yo uy ojo van muy bien ahí eliminando un viper nada mal estos ácaros haciendo lo que pueden se viene por aquí lo que es un vikingo cuántos vikingos hay en total hay en total de 8 vikingos gente no está mal 8 vikingos ojo con maru ojo con maru que perdió la detección que tenía por lo menos en esa parte del mapa 11 trabajadores menos para maru le quedan apenas 10 Serral todavía tiene 40 trabajadores imagino que va estar mirando de alguna parte porque todavía tiene 700 de minerales gente que podría sacar de ahí el problema es que no hay mulas Serral muy bueno el cerco defensivo que tiene Maru en estos momentos excelente el cerco defensivo o sea si avanza para que el jugador Serral o no que se puede llevar los ácaros por aquí matando marauders y es que cuántos marauders le quedan con vida 2 marauders cuántos marauders le quedan con vida 0 marines fungal en toda la cara lo veremos EMP vale pierde en contra del EMP gente pero va a perder a todos los marauders que le quedaban literalmente ya le queda un solo marauder ok salen Serling Serral de a poquito va a minar larga distancia de acá lo va a hacer lo va a hacer está súper lejos debería expandir un poquito más el talo vale echaron de ahí a Maru 135 de supply a 59 52 de supply de ejército de parte de Maru a 102 por parte de Serral gente esto es todo lo que tiene en cuanto a ejército el jugador Maru cierto no tiene nada ninguna otra parte del mapa ningún marín por aquí defendiendo nada no no tiene nada gente esto es todo lo que tiene Maru esto es todo lo que va a haber de parte de Maru bueno hay una Widomine ahí ojo esa Widomine en una de esas logra hacer algo debería haber un mercado en Starcraft 2 como en Age of Vampires donde los jugadores puedan intercambiar el Vespeno por mineral porque realmente en estos momentos Serral tendría la partida en el bolsillo si cambiara la mitad del Vespeno que tiene por mineral aunque sea en 2 a 1 por ejemplo en los 1500 de Vespeno por 750 de mineral y la hace antes que la hace van matando edificios poquito a poco hay una Wideman por aquí no muere ni un solo Sarlene con esa Wideman retrocede por aquí el jugador Maru para defender estas bases recordemos que las planetarias son las buenas o sea los controles orbitales son los buenos por el scan y también por las mulas gente al final del día las mulas hacen que pierda muchísimo mineral gente miran de a mucho mineral y ya no estamos quedando sin mineral este tiene 700 este tiene 100 este tiene 200 uy 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 van a quedar dentro de poco menos de 1000 de minerales en este campo y las mulas son muy buenas gente demasiado demasiado buenas para robarse el mineral esa se robó una locura de mineral que quieren que les cuente una locura bueno en cuanto a su play Serral tiene 11 logró sacar un Broodlord más los Broodlords son lentísimos esa es una verdadera pena así que no puede estar atacando múltiples frentes al mismo tiempo Serral está confinado va a estar en la parte de arriba expande el talo poquito a poquito gente y Maru que es lo que va a hacer Maru esto es todo lo que tiene Maru no tiene mucho más y sabe exactamente cuanto tiene Serral por la cantidad de escáneres que ha tirado que va a hacer va a venirse por abajo va a empezar a matar bases poquito a poco va a forzar un base trade o algo por el estilo que es lo que va a hacer el jugador Maru a continuación se asegura esta torre es el Naga escanea Serral Serral empieza a moverse se da poco pero simplemente va a moverse con el talo y ya gente sigue mirando la distancia es que hace mucho mineral tiene más de 1400 de minerales y nada simplemente admite la derrota al jugador Maru y es victoria para Serral 2 a 0 la serie nos vamos a ir a la siguiente pero de inmediato ok y nos vamos a la siguiente y tercera partida entre Serral y el buen Maru estamos en hard lead y vamos a presentar a otros jugadores porque en la parte inferior del mapa tenemos jugando con el Serg de color azul nada más y nada menos que al buen Serral del otro lado del mapa en la parte superior jugando con el Terran de color rojo tenemos a Maru el buen Maru gente perdiendo la partida anterior uff que partida más dolorosa de perder se le vieron varias instancias al contrario de la primera partida en la cual el jugador Maru si podía hacer algo se le vieron instancias en las cuales Maru tuvo chances de ganar tuvo chances pero no lo aprovechó de buena manera gente el jugador Serral tampoco cometió demasiados horrores esos fungal estuvieron literalmente pero un asco gente fueron un asco esos fungal toda la cara de Maru le mataron una cantidad de unidades que eran claves en el momento en que se lo mataron que forzaron a Maru a devolverse y a resacar unidades para que se las volvieran a matar con un fungal enorme y nunca tuvo la fuerza suficiente la tropa suficiente el jugador Maru para poder acabar con su oponente y eso le costó un montón gente le costó un montón de hecho le costó la partida gente al jugador Maru y terminó perdiendo en el minuto 40 era bastante claro que no iba a ganar ni de broma gente el jugador Maru y el único que tenía chance de ganar era Serral poquito pero tenía chance de ganar Maru cero gente fue una partida bastante incómoda bastante larga en la cual el jugador Maru terminó muriendo yo creo que de ahogamiento porque no podía hacer absolutamente nada no tenía mineral no tenía nada voy a prender el ventilador tengo un segundo es infumable el calor que hace gente es infumable yo me acuerdo bueno esto ya es un poquito off topic gente que el año pasado cuando estábamos haciendo los streams de Trovo ¿se acuerdan gente? los olds se acordarán yo durante todo ese verano no sentí calor gente se los prometo ni en enero ni en febrero ni en marzo ni en diciembre gente bueno en diciembre no hacíamos esto fue solamente en febrero no sentí calor gente se los prometo no sentí calor en todo ese verano y ahora el año pasado hizo calor y ahora este verano está haciendo un calor pero endemoniado gente realmente es una locura el calor que hace o sea no puedo grabar sin el ventilador realmente no puedo pero bueno vamos a ver lo que va a pasar gente en esta tercera partida tenemos a Serral en contra de Maru Serral por aquí tomando una tercera base Maru en la parte de arriba tomando una fábrica simplemente jugando macro jugando bien tranquilo la verdad es que han jugado muy estándar los dos jugadores sobre todo la partida anterior bueno la partida anterior se vio a un Maru que quería atacar temprano y lo intentó lo intentó con esos drops de medivacs el problema que tuvo fueron dos yo creo primero la defensa muy buena por parte de Serral gente que no se puede decir nada al respecto de un jugador que tiene una excelente defensa y por otra parte Serral también contraatacó gente yo creo que muy poca gente se espera de parte de un jugador Ser que te caiga con drops drop de bailing drop de sarding como lo vimos en la partida anterior y logró además el jugador Serral encontrar un punto ciego en la armadura del jugador Maru con esas torretas que tenía por lo tanto yo me quedo con un muy mal sabor de boca para el jugador Maru intentó hacer algo y no le salió gente Serral se la contrarrestó y tal como dijimos en la partida anterior era una situación excelente para Maru era una situación que yo les digo no se va a volver a repetir una situación en la cual el jugador Maru tiene cuatro bases en la cual no le han matado ni un solo BCE no se va a volver a repetir porque en estos mapas las bases están mucho más abiertas la tercera está expuesta por acá está expuesta por aquí para qué decir una posible cuarta base está todo muy expuesto así que no va a tener una economía tan buena el jugador Maru y si no la supo hacer con esa economía tan buena ¿qué le espera ahora? ¿cierto? ¿qué le espera ahora? si vienen cucarachas de parte de Serral ok doble de espeno por aquí dale no me gusta mucho lo que estoy viendo por parte de Serral gente se ve bastante agresivo lo que está sacando en estos momentos por lo menos está sacando trabajador gente eso me gusta aquí falta inyectar larva acaba de destacar aquí no cierto falta inyectar larva ¿no? ah no olvídalo no falta inyectar larva está desarrollándose la larva ahí pum ah porque estaba sacando una larva vale me decía que era la larva gente estoy completamente equivocado bueno se vienen 10 Serlings se vienen 4 cucarachas y ya está empezando a sacar ejército del jugador Serral y no es del ejército de late game gente es del ejército que ataca temprano no está sacando ninguna mejora en cuanto a Overlord se refiere gente y eso yo creo que es el mejor indicativo de que lo que está haciendo el jugador Serral es ser muy agresivo porque las partidas anteriores en las que ha ido a macro el jugador Serral ha sacado velocidad de movimiento de los Overlords ¿para qué? para estar atento a su rival para ver lo que hace su rival ahora no esta vez no ha mirado a su rival claro que sí le ha escauteado todo lo que ha podido pero sin velocidad de movimiento y vean lo que pasa sin velocidad de movimiento va a empezar a perder otro por una parte por otra parte esto significa significa aquí el jugador Serral quiere atacar temprano gente quiere atacar muy temprano por aquí las cucarachas logran pillar unos cuantos Helions vamos a ver que tanto se van a alcanzar a llevar se pone una cucaracha por aquí vale increíble eso ¿cuántos Helions se murieron en total damas y caballeros se murió un solo Helion por una cucaracha eso fue un tradeo pero espectacular para Sarral que te viene que le digan para Maru mejor dicho ahora que tenemos por aquí Maru se va a tener que defender se viene un Ravajer Sarling acá a la base principal muchísimo Ravajer damas y caballeros estamos hablando de 2, 4, 6 Ravajers este Liberator probablemente no va a durar demasiado y va a tener que defender con trabajadores va a tener que defender con todo lo que tiene que tener en este momento vamos a ver como le va a ir gente a Sarral que van a caer por aquí Viles Corrosivas van a conectar en contra de los depósitos de su ministro lo van a dejar con bloqueo lo dejan con bloqueo no te la puedo pero ni creer vamos a ver que es lo que va a pasar ahora mismo gente Viles Corrosivas que van a caer en contra del bunker podrían caer incluso en contra de los trabajadores los Sarling están por aquí todavía esperando uno se fríe damas y caballeros de estos devastadores gracias al Liberator pero claro el asedio continúa y el asedio está potente no hay bueno está con bloqueo de su ministro que tiene que le diga se viene un tanque de asedio van a venirse por aquí Viles Corrosivas que caen en contra de Liberator lo terminan matando la cantidad enorme de Sarling se engulle todo esto hay tanques de asedio de momento parece que no no hay ningún tanque de asedio que antes si hay uno que este que está por acá no sé si es que se logra asediar o no muy buen Body Block por parte del jugador Maru hay visión de la parte de arriba no hay visión de la parte de arriba caen Viles Corrosivas y no conectan en contra de él porque le cuento porque no hay visión de la parte de arriba pero aún así pierde 22 trabajadores gente una locura y Sarra le está a 3 bases cuántos trabajadores se refiere hay 38, 28 uff si logra tener ok va a sacar de ahí va a sacar de ahí el tanque de asedio uuuh no sé no sé hasta qué punto es buena idea eso gente va a perder las mejoras gente se le deniega el mauno de armadura los Sarling van a venir por aquí van a rodear todas estas unidades pero claro no quedan tanto Rabbier por no decir que no va a quedar ni un solo Rabbier pronto Viles Corrosivas encima del tanque de asedio gente van a ayudar a los Sarling a reventar al tanque 32 trabajadores muertos y esto se acaba gente porque no hay forma de que Maru logre dar vuelta una partida así y es GG victoria para Sarra el 3 a 0 de momento nos vamos a ir a la siguiente pero de inmediato y muy bien damas y caballero nos vamos a la siguiente partida de esta serie el mejor de 7 por la final de Intel X Master wow Maru no está teniendo una buena final para nada lo han reventado una y otra vez y por alguna razón nos cambiaron los colores en esta partida gente en la cuarta partida gente de esta gran final en la parte de arriba tenemos nada más y nada menos que a Maru jugando con el Terran de color azul de repente me confundo gente como hemos cambiado de colores y por acá tenemos a Cerral jugando con el Cerr de color rojo complicada la situación damas y caballeros complicada la situación muy complicada la situación si Cerral gana esto estamos en match point va a terminar ganando la partida si Cerral gana esto va a terminar ganando la final y se va a coronar como el actual campeón mundial de Intel X Master si esto fuera un año cualquiera volvería a tener otro título más de campeón del mundo pero justamente este año no va a ser el campeón mundial ya que Intel X Master no es la final mundial gente este año se cambió a un evento hecho por árabes llamado Esports World Cup Finals algo así gente no me acuerdo algo así se llama ahora que tenemos aquí tenemos un cuartel un proxy cuartel por parte de Maru gente estas son las técnicas coreanas gente estas son las coreanas los proxys los quesos de todo tipo gente esto es lo que se hace en Corea y vamos a ver si es que le va a funcionar a Maru no gente porque ya tiene que sacar todas las armas esta es la partida si pierde esto el jugador Maru pierde todo y no solamente pierde todo pierde con 4-0 gente pero cual es una locura morir 4-0 en la final más esperada de todos los tiempos porque esto literalmente cerral en contra de Maru esto lo habíamos esperado un montón es complicado gente es complicado después de haber eliminado a rivales muy grandes gente Maru no tuvo un aterrizaje fácil en esta final para nada le costó todo el trade tuvo que pelearse contra gente muy buena le tocó en el grupo de la muerte en contra de Dark en contra de Reynor en contra de Hiro fue una locura gente en contra de los mejores de cada raza y ahora en la gran final lo están demoliendo gente así que vamos a ver que tal porque se viene por aquí el primer Reaper y el segundo Reaper ya está aquí también doble Reaper es la base principal del jugador Zeral vamos a ver a continuación cómo se va a comportar esto porque tiene buena pinta gente tiene pinta de ser interesante llega por aquí con todo el jugador Maru y cuánto se va a poder llevar uy 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 muy buen reflejo por parte de Zeral pero va a perder ese sí o sí inevitablemente otro más muy buen control por parte del jugador Zeral pero termina perdiendo dos trabajadores una verdadera locura gente lo que termina perdiendo el jugador Zeral va a perder otro va a perder otro Reaper no me lo puedo ni creer vale un Reaper por dos trabajadores yo creo que es un tradeo aceptable es aceptable pero no lo mejor para nada y ahora va a tener tres Reapers vale nada mal por parte de Maru por acá tenemos un Scout de parte de Zeral la gente está viendo todo lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es que se viene una tercera base rápida por parte del jugador Maru así que se viene a transición esto no es un all-in para nada y la verdad es que tener tres Reapers afuera en la partida scauteando viendo al rival y viendo todos sus movimientos es bueno es buena idea gente es excelente idea vale va a perder uno por aquí mientras pierda solamente uno yo creo que está bien estímulo metabólico se viene en 10 segundos más se viene fábrica también y se vienen dos bases gente tanto la natural como la tercera fueron sacadas al mismo tiempo por parte de Maru en un movimiento que yo creo que Zeral no se espera para nada gente no se espera tanta economía tan rápido por parte del jugador Maru además esta tercera base va a ayudar a saturar la natural lo cual siempre muy bueno y ojo a eso se vio como que quería sacar una segunda va a sacar una segunda fábrica damas y caballeros en la última partida posiblemente la última partida gente en el match point de Maru va a sacar Mech gente va a sacar Mech no me lo puedo pero ni creer se viene Mech Terran por parte del jugador Maru Mech Terran oh por dios se viene algo espectacular el Mech Terran es lo más épico que hay probablemente se venga otra partida de 40 minutos gente de aquí lo veo gente gane quien gane se viene otra partida de por lo menos unos 40 minutos porque sabemos que el Mech Terran es muy difícil de matar si se asedia bien el Terran normalmente imagínense con Mech Terran con unidades que son que tienen muchísima más vida que Marine Marauder que pegan muchísimo más en área una locura gente una locura el Mech Terran claro sacrifica mucha movilidad con eso pero aún así es muy bueno y con esta le ganó a Reynor además con esta le ganó a Reynor cada vez de esta guerra bueno Reynor no es que esté en su mejor forma ni mucho menos no está al nivel de Serral pero ni por asomo ya a estas alturas antes eran rivales ahora yo creo que es un chiste decir que Reynor era el rival de Serral gente porque no lo dan ni de broma pero ni de cerca ni de lejos ni de broma ahora vamos a ver qué tal tenemos por aquí una buena cantidad de Queens por parte de Serral está expandiendo el Talos de una manera muy saludable se viene la velocidad de movimiento para lo que son los ciclones y se vienen otra fábrica más gente va a tener cuatro fábricas muy temprano en la partida el jugador Maru para empezar a escupir esta cantidad de unidades impresionante se vienen full ciclones de parte del jugador Maru y esto es lo que me gusta ver esto es justamente lo que quería ver cuál va a ser la respuesta por parte de Serral porque Serral no ha visto prácticamente nada de esto gente como pueden ver rotaciones en la parte de abajo se viene cuarta base de parte del jugador Serral muy temprano en la partida minuto 5 no está pero ni ahí Serral no le importa nada llega y se expande porque él puede porque es un verdadero crack el Serral gente nada que decir amo supremo completamente listo también bueno listo para escautear pero ya la escauteada está bien tarde gente no sabe nada de lo que pasa Serral pero acá se vienen unos Helions y es todo lo que está mostrando los Helions podrían ser indicativos de cualquier cosa gente los Helions son los más muy comunes en StarCard 2 y por acá se viene el resto de Helions y se van a venir con muchos ciclones se vienen 4 ciclones a la vez no me lo puedo ni creer gente se vienen 5 ciclones a la vez de hecho por acá llegan los Helions no está mostrando todavía los ciclones los ciclones están por aquí en la torre Selnaga simplemente está viendo está mostrándole el ejército que tiene al jugador Serral quizás forzándolo a sacar algún tipo de counter en contra de esto Serling con velocidad de movimiento cucaracha pero los Serlings son muy buenos en contra de los ciclones al final del día también la velocidad de movimiento es muy buena y los números los favorecen y acá llega con los ciclones gente y creo que tanta sorpresa no va a haber o si vamos a ver que tal empieza a jugarse en contra de las Queens la cóncava de las Queens es simplemente muy buena son muy pocos los ciclones gente muy poco una Queen se va a morir no, no se va a morir gente porque hay curación ahí se muere una de las Queens vamos a ver si se muere alguna otra porque está perdiendo Queens el jugador extra en estos momentos hay Bailings pero todavía no hay Gachos Centrífugos se viene el P.R.E. de Flagrador Infernal para los Helions también conocido como el Filamento de Termida hay por aquí una buena cantidad de ciclones ¿cuánto hay en total? hay 10 ciclones se vienen de a 3 a la vez pero acá tenemos un ataque un Rombike de Serling la confianza que tiene Serral gente este Rombike gigantesco de Serral significa que él tiene toda la confianza que las tropas que tienen base van a poder resistir en contra del embate gigantesco de Maru los ciclones gente son incansables se da la vuelta por aquí los pilla por detrás no te la puedo ni creer le pilla a los ciclones al jugador Maru y esto es un desastre para el Serral para el Serral para el Terral mejor dicho de color azul un verdadero desastre haber perdido todo eso y Maru sabía que estaban ahí sabía porque él mismo repelió este Rombike de su propia base uy uy ¿quién terminó ganando acá gente? Maru está ganando gente por 200 minerales pero está ganando Maru podría ser por más pero está ganando Maru gente tiene su tercera base no perdió tantos trabajadores por no decir que no perdió ninguno en total ¿cuántos perdió? un solo trabajador rotación por parte del jugador Maru lo podrían atrapar estos Sarlings sí pero realmente no significa mucho hay pre-desflagrador infernal así que estos Sarlings van a morir casi ni un hit Rombike de Painless que se viene y esta vez con ojo ganchos centrífugos le podrían caer por aquí lo van a cazar lo van a cazar no te la puedo ni creer lo van a cazar vamos a ver el Body Block no es el mejor Body Block del mundo damas y galleros y las explosiones tampoco lo van a hacer a consecuencia de aquello logra zafarse el jugador Maru pero por muy muy poco logró zafarse eso estuvo pero muy cerca logra matar unas cuantas unidades de hecho no está nada de mal se batalla gente sigue ganando el jugador Maru por poquito por 300 minerales pero ganar es ganar al final del día como les digo ya tenemos pre-desflagrador infernal tenemos Helions por aquí que intentan matar trabajadores algo se van a llevar pero hay muchísimas Queens para enfrentarse a esto los Sarlings intentan hacer Body Block y lo logran pero mueren muchísimo en el intento sigue intentando avanzar por aquí el jugador Maru con los ciclones y de momento las Queens no mueren es que se niegan a morirse termina muriendo gracias al Reaper que todavía sigue a confiar no me lo puedo ni creer se ponen los trabajadores gente de otro Rombay de Sarlings es que no lo deja tranquilo Cerral incluso aunque sea poquito Sarlings sigue mandando y sigue interrumpiendo la economía de Maru y Maru no puede recibir como se llama interrupciones ahora mismo el ejército que está sacando Maru es muy caro por lo tanto cualquier daño a la economía es letal ojito que matar esta marigua de Cugaracha gente lo sería todo para Maru en este momento y la logra matar de niega la reconstitución gente espectacular lo que acabamos de ver sale una cuanta Cugaracha pero la persecución fuera del talo es pésimo negocio para el Zerg y nada muy bien por parte del jugador Maru cual va a lograr cancelar esta otra base también nada que decir excelente Maru lo está haciendo muy bien vale intercepta porque aquí un Rombay de Benny gente nada que decir los Benny se dan vuelta y conectan eso sí que fue lamentable otro Rombay de Sarlings por parte del jugador Cerral lo divide se da cuenta que necesita algo para defender la cuarta base al menos sigue con vida y minando se podría venir una quinta en cualquier momento sé que Sarl quiere esta base de minerales ricos gente sí o sí si viene algún tipo de transición sí que se viene transición a tanques de asedio por parte del jugador Maru sigue sacando Helions con esos super defraudadores infernales y viene doble fábrica gente otras dos fábricas más por parte del jugador Maru una con reactor por aquí y estas tres le sacó Tecnolab está sacando tres tanques de asedio a la vez gente ojito con el jugador Maru que tiene una cantidad de economía enorme y de producción también un Mech Terran pero sólido gente sólido 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 heavy metal Terran bueno todavía no tenemos Thor pero pronto ok vale cae un scan por aquí no ve demasiado se alejan de aquí las fuerzas del jugador Maru no logran mucho tenemos otro Rombay por parte de Serral esta vez de Meiling y el jugador Maru no tiene ni la menor idea y pierde 16 trabajadores no me lo puedo creer lamentable le vuelven a encontrar un punto ciego en la armadura del jugador Maru a pesar de que Maru tiene absolutamente todo a su favor gente todo y le siguen encontrando defectos no me lo puedo creer gente lamentable lo que estamos viendo le cae un scan por aquí de parte de Serral rotaciones en la parte del medio tenemos una buena cantidad de Serlings tenemos una buena cantidad de Cucarachas yo creo que ya el jugador Serral va a querer moverse pero necesita más Rave para eso porque está lleno de tanques hay 8 tanques se vienen 5 más de camino oh dios una locura pero ojo se viene espira ojo que se espira podría cambiarlo todo gente tenemos por acá Serral tomando otra base más una quinta y una sexta lo está viendo el jugador Maru y algo va a alcanzar a llevarse por acá gente 2 probablemente uff todos los trabajadores gente 6 en línea en fila india el fragador infernal gente demasiado bueno como mata trabajadores vale 8 trabajadores se alcanzó a llevar en total saben que sería una mejora interesante para el Terran que el predeflagador infernal deje el piso en llamas por unos segundos gente creo que ya lo he dicho antes creo que ya lo he dicho antes bueno quizás no el piso en llamas creo que lo que dije antes fue que dejara a la unidad quemándose bueno se viene por aquí el grueso del ejército de Maru estamos hablando de un montón de genios una cantidad ridícula de tanques de asedio ciclones también unos cuantos pero los tanques de asedio son la estrella de todos estamos hablando de 13 tanques de asedio que van a bueno asediar esta base y forzar su cancelación será el no pierde tiempo y se viene por aquí con un romba bastante loco de muchos arnings que van a llevarse doble tanque de asedio unos cuantos ciclones en línea de minerales los arnings son demasiado buenos son increíblemente efectivos 6-7 trabajadores más 2 tanques de asedio recordemos la cantidad 15 trabajadores no te lo puedo creer ni siquiera tienen adrenoglans ni siquiera tienen glándulas adrenales gente eso significa que esto podría haber sido mucho peor eso es lo que significa los tanques de asedio están muy fuera de posición de momento van a caer vil y corosía pero los selen están persiguiendo al ejército de a pie entre comillas del jugador Maru el ejército que no está estático bueno esa vil y corosía no cayó no conectó en contra de nadie 18 trabajadores muertos gente una verdadera locura que alguien en la posición de Maru con 15 tanques de asedio termine perdiendo 16 trabajadores es una verdadera locura pero sigue avanzando Maru no le tiene miedo absolutamente nada hay un montón de tanques de asedio se vienen por aquí más ciclones más helions de todo un ejército muy grande que ya está avanzando y está llegando a los tobillos al jugador Serral y eso es muy mala señal pero Serral ok vamos a ver cómo está la defensa por aquí porque acá en vil y corosía van a intentar pegarse en contra de estos ciclones se viene por aquí otro romba y de Serral por parte de Serral y nos está prestando atención Maru bueno se está prestando atención pero es que realmente qué puede hacer si no tiene tropas allá está toda la tropa por acá los Serral y gente corta en distancia y a punta de puras vilis corrosivas está snipeando estos tanques de asedio quedaban 13 y ahora apenas 6 quedan gente otros 13 trabajadores menos en brillante lo que está haciendo Serral gente al poder defenderse y al mismo tiempo mandar tropas atacar los puntos ciegos de Maru gente simplemente muy bueno y estos se van a convertir en Bailings por acá y le van a caer a esta línea de minerales y se la van a reventar Maru no está dando abasto gente el Mech Terran es muy bueno pero parece que Serral lo es más Romba y Serral tienen Adrenoglas todavía no hay Adrenoglas ni siquiera se viene de camino el Adrenoglas no lo necesita Serral y siguen acá es que no me la puedo creer ahora se viene el grueso la masiquiera del ejército caen nubes cegadoras los tanques de asedio no alcanzan a pegar y se van a morir 3 tanques 4 tanques de asedio sin siquiera pegar los tanques de asedio una verdadera locura mientras tanto están persiguiendo por aquí los ciclones los ciclones logran defenderse hay más tanques de asedio en la retaguardia por aquí bien en la retaguardia y estos ciclones la verdad bastante buenos para eliminar estas coins lo que sobró que tenemos por aquí 11 trabajadores menos lo cual no es poco sigue habiendo otro Romba y siguen molestando la economía del jugador Maru cuántas bases buenas tiene por aquí el jugador Serral esta que está por acá que no está minando esta que está por acá que sí está minando bueno y esta que está por acá Maru tiene solamente 2 esta base está muy buena Maru sí tiene economía pero está perdiendo mucho ejército también en sus tradeos ya perdió toda la posición en la base de Serral y ahora Serral puede tomar la batuda de la partida y empezar a atacar 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 y atacar se mueve esa torreta automática torreta de misilio mejor dicho rotaciones en la parte de arriba por parte de Serral un montón de trabajadores varias cucarachas varios Ravayers explota ese tanque de Asebio ok ¿qué tenemos aquí? se viene a Serral se viene a Serral se viene a Serral les va a atacar esta base y esta base es crítica damas y caballeros esta es de las bases buenas que tiene el jugador Maru esta es de las bases que minan y esta es de las bases que van a morir gente completamente explotada la base completamente reventado los trabajadores 15 trabajadores menos nubes cegadoras por aquí perder esta base fue letal para Maru gente esta es la única base decente que tiene por aquí que se vienen rombais de Sergeno gente de esta base 20 trabajadores en total está perdiendo el jugador Maru los rombais lo están reventando en cuanto a unidades perdidas 79 gente ha perdido 79 trabajadores en contra de los muchos menos que ha perdido Serral 32 se desentierran estos y van a morir muchos más a la rotación por parte del jugador Maru tiene que venir con sus pero con todo lo que tiene realmente con sus tanques tenía 13 todavía no se recupera los números anteriores si no la pudo hacer con 13 tanques de asedio que nos hace pensar que lo va a hacer con 9 no lo sabemos gente pero tenemos un romba y la parte de arriba está perdiendo más trabajadores el jugador Maru con todo con Bailin con Starling con Ravire Billy con Rosivas conectan no se que quiero hacer con esto gente no hay cordón neural gente se confunda nada GG dice Maru gente se da cuenta que está perdiendo demasiado y es victoria para Serral 4 a 0 en la gran final de Intel Extreme Masters Serral revienta a Maru no está pero ni remotamente cerca de estar igualada esta final y es por esto que les dije al principio de toda esta aventura en esa mítica partida entre Clem y Solar que esa era la mejor partida la más épica de todo el torneo porque esto no fue épico para nada gente a pesar de que en la partida que todo el mundo esperaba por años reventaron a Maru gente lo reventaron lo humillaron y yo creo que no quiero decir peor que el año pasado porque el año pasado perdió en contra de Oliveira pero el equipo Maru ha sido vencido otra vez y muy bien ha sido todo por este video muchas gracias por ver nos vemos gente hasta la próxima bye bye